Pues muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Power Games y bienvenidos un día más a Pokémon GO. Chicos, siguiendo la línea de siempre, antes de arrancar con el vídeo, dos cositas. Una, os voy a dejar una cuenta de Pokémon GO en este vídeo, ¿vale? Como siempre digo, el primero que cambie la contraseña, pues ya sabe, a disfrutarla. Eso por una parte. Por otra parte, os recuerdo chicos que aquí debajo, en la descripción de este vídeo, tenéis un enlace a la página web de Pokémon GO. Ahí vais a poder comprar cuentas de Pokémon GO. Y madre mía, qué precios, chicos. ¿Y qué cuentas? Sí, es que ya, bueno, bueno, bueno. Entra, entra y echa un vistazo, ¿eh? También tienes cuentas con Pokémon de la segunda generación. Tú echarle un vistazo y luego me lo cuentas. Bueno, chicos, a ver, vamos por partes. Ayer, ayer subí un vídeo donde os comentaba de que según Niantic, de manera oficial, bueno, pues comunicó de que en lo que queda de año, en estos 10 meses que quedan de año aproximadamente, van a haber tres grandes actualizaciones de Pokémon GO. Por supuesto, también estuvimos hablando del tema de intercambios, entre otras cosas, ¿vale? Voy a seguir con el tema de intercambios, porque es que hace muy poquito, apenas hace 10-11 horas, que Pokémon, bueno, que el centro de Pokémon, que Niantic, en realidad, ha hablado sobre, ha dado más información sobre el tema de intercambios, ¿vale? Voy a entrar a la página de esta, ¿cómo se llama esto? Centro Pokémon, que se me ha ido la pinza. Voy a entrar aquí a la página de Centro Pokémon y voy a leer un poco qué es lo que cuentan. Sea como sea, chicos, a ver, el tema de intercambios parece que está cerca, pero también está un poco lejos porque aún están trabajando sobre este tema. Yo creo que están, sobre todo, buscando la manera para que no puedan, a ver cómo te explico esto, para que no puedan hackear, piratear, llámale como te dé la gana, ¿vale? Para que no puedan hackear todo el tema de los intercambios. Vamos a ver si lo consiguen o no lo consiguen. Sea como sea, voy a leer y contamos un poco la película, va. Dice, en una entrevista con Polygon, con Niantic, desarrolladores de Pokémon GO ofrecieron un poco más de información sobre cómo funcionarán los intercambios en el juego. La característica de intercambios todavía sigue en desarrollo y Niantic afirma que todavía tienen que pensar bastante en cómo implementarla de una manera que no cause un impacto negativo al juego. Sin embargo, algo que están seguros es que no habrán intercambios por medio de internet. Esto significa, chavales, que tendremos que estar físicamente cerca de un jugador para poder intercambiar. Vamos a poner el punto aquí y luego seguimos leyendo, ¿vale? Bueno, a ver, a priori, tal y como lo estoy viendo, para mí es un coñazo. Y te explico el por qué. Porque sí que es verdad que aparentemente podremos intercambiar Pokémon con nuestros colegas, ¿vale? Pero es que precisamente solo podremos hacerlo con nuestros colegas. Esto es el coñazo, ¿vale? Entonces, todo el tema de regionales y todo esto, olvidaos, porque está clarísimo que, bueno, en principio no parece que se pueda hacer. Y claro, según que hay ciertos Pokémon que fuera de ser regionales, pues que aparecen más en unas zonas u otras, entonces, pues bueno, estamos en las mismas, ¿no? Entonces no podremos cambiar esos Pokémon con gente, yo qué sé, si tú eres de España, pues con gente que viva en Latinoamérica, ¿vale? Yo qué sé, donde sea, me da igual. Y esto, perdón, esto la verdad es que me toca bastante las narices. Sea como sea, vamos a ver si lo consiguen o no lo consiguen, porque ya sabéis que este juego a priori es un juego que está hecho para que la gente salga a la calle a caminar y ya sabéis que a día de hoy está funcionando el Flash GPS a la perfección, Go GPS a la perfección y alguno más que habrá por ahí, que la verdad es que no conozco, pero bueno, o sea que a ver si lo consiguen. Continuamos leyendo, chavales. Dice, esto es debido a que el hecho de que los jugadores interactúen en la vida real. Sigue siendo una de las mayores prioridades de Niantic. Incluso si eso significa que costará más completar la Pokédex a causa de Pokémon que solamente aparecen en ciertas regiones, ¿vale? Esto es lo que estaba comentando. Pokémon regionales, no sé, un Mr. Mime que están aquí en Europa, o un Kangaskhan que los tenemos en la zona de Sydney y demás, bueno, pues esos Pokémon evidentemente no los podremos intercambiar salvo que vayamos a la zona, pero es que es absurdo, porque si yo me voy a Sydney de vacaciones, por ejemplo, pues hombre, lo voy a capturar yo. Además, ¿cómo coño voy a intercambiar un Pokémon en Sydney si no conozco ni a Tato? O sea, bueno, sea como sea, yo no sé cómo lo van a hacer estos intercambios. De momento sí que han dejado bastante claro que no van a haber intercambios por medio de Internet. Nos vamos a quedar con esta parte, porque creo que es la más importante, y vamos a esperar un pelín más a ver qué es lo que pasa. A priori, chicos, os cuento, según estuve leyendo, y además en el vídeo anterior yo os lo comuniqué, a priori se supone que en mayo, o sea, de aquí a un mes, iban a sacar una de esas tres grandes actualizaciones, a ver si es cierto o no. Vamos a ver, está claro que yo creo que el tema de intercambios no lo van a tener. Digo, digo, porque si están tan verdes con el tema, les falta trabajar mucho con esto. Pero bueno, no sé, a lo mejor tenemos aquí legendarios, o bueno, a lo mejor, a lo mejor, ya lo sé. Bueno, chavales, pues nada, que yo creo que ya me quedo aquí, no tengo nada más que decir. Hoy quería hacer directo de Pokémon, pero está claro que no lo voy a hacer. No he podido, se me ha complicado la tarde un poquito, pero bueno, no pasa nada, porque mañana viernes sí que estaremos en directo a las 6 de la tarde, como siempre, ya sabéis. Regalando cuentecitas de Pokémon GO, riéndonos un poco, pasándolo bien, disfrutando de la vida. ¿Qué pasa? Estamos aquí. Chicos, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, me podéis dejar ese pedazo de like y cualquier cosita la podéis poner aquí debajo en la caja de comentarios. Chavales, nos vemos en breve, que paséis buena tarde y hasta mañana. ¡Adiós! Chavales, nos vemos en breve, que paséis.